¡Ojalá! ¡Con Olímpica, sério y carrega, chavos! Mi novio sí que le gusta el pájaro que madruga, mi novio sí que le gusta el pájaro que madruga, porque ella sella con él, obviendo aquella madura, porque ella sella con él, obviendo aquella madura. El día que nos quésimos cumpliré más de este río, el día que nos quésimos cumpliré más de este río, que llevará la caña, prepará el bañanero, que llevará la caña, prepará el bañanero. ¡Rosalón! ¡Con Olímpica, sério! ¡Y carrega, chavos! ¡Felicidad! ¡Felicidad!